¿Qué es el canal de Golden Premier? A que los clientes conocieran y vivieran la experiencia acerca de lo que es la UFC y lo que es este deporte que está en crecimiento y eso definitivamente va a funcionar muy bien para el canal. En el caso de Golden Premier, sí me gustaría resaltar el hecho de Golden Premier, decidimos qué iba a ser para un segmento específico del mercado. Nosotros dijimos que la estrategia era traer un canal que pudiera darle la posibilidad a esta gente de tener muy buenos estrenos, buenas películas, buen contenido sin cortes comerciales a un precio muy accesible, muy económico. Los números que nosotros proyectamos para este año de crecimiento del canal han sido duplicados, lo cual para nosotros es una gran noticia porque significa que el modelo de negocio está funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!